Nos estamos acercando a la catástrofe más grande de todos los tiempos, pero en parte, digo en parte porque sí, hay una catástrofe profética, un armagedón profético, pero no hay miedo. Porque el armagedón, o la guerra de Dios, la última guerra, la más grande, no es para tener miedo para personas que no tienen por qué temer. Entonces, recuerden aquel dicho mundano que dice que el que teme, algo debe. En realidad, la persona no perfecta, no hay ser humano perfecto, no hay. El que más perfecto de todos tiene sus fallas y su parte oscura. Pero Dios no mira la perfección, mira el corazón de las personas. Entonces, muchas personas temen las circunstancias que pueda llevar a los locos, a los dictadores, a los anormales, crear una guerra mundial, porque a veces hay gente enferma, mentales, políticos corruptos, dictadores, que aman la guerra. No porque quieran ganar su país en gloria, no, no. Porque les gusta salir en la foto, salir discursos y ver los militares, cómo se matan. A él no le toca, a él no va a la guerra, no. Bueno, estos dictadores viven en palacio, ¿no? Robando a la nación lo que han querido. Pero a él le gusta la guerra, a ver si ganan, y quién sabe, ¿no? Pasa como la iglesia. La iglesia, las cruzadas, la guerra santa, matanzas absurdas, pero la iglesia no iba a la guerra, no. Bueno, ellos haciendo cruz, se bendicen aquí, a ver si la guerra de Dios, Dios, está con nosotros. O sea, la locura humana. Pero aún no nos acercamos a un final, un ajuste de cuentas. Y en este final va a venir una guerra de orden caótico. Pero vuelvo a decir, la persona que no tiene por qué temer, no perfecta, ya no todos tienen algo, o todos tenemos algo de deficiencia, porque somos imperfectos, ¿no? Es como un coche que le falta una rueda desinflada o le falta un cilindro, ¿no? Es un coche, vienta, pero hay un detalle que hay que reparar. Pero no hay que temer, porque lo que le acontece va a ser el fin de un sistema mundial. Un sistema que ha sido montado a lo largo de siglos es mentira. Todo lo que usted ha aprendido es mentira. Todo. La evolución, todo el mundo cree en la evolución, le obligan a los niños de toda la vida, creen la evolución, el hombre bono, el hombre colmañón, millones de años de antigüedad, hombres monstruos, que... O sea, todo teoría estúpida. Lo que tendrán que haber enseñado es que la creación universal, el universo y la tierra son creaciones maravillosas de un creador, de un dios creador, que ha hecho matemáticas exactas en hacer toda su obra. Animales, vellos, aves, peces, mares, salidas de sol, palmeras, fruta, alegría, salud, oxígeno, y ver los animales en paz unos con otros y con los sacros personales. La obra de Dios. No la evolución. La madre evolución, la madre sabia. Cuando ya el hombre humano está destruyendo la tierra. O sea, ya cada vez más contaminación, pues ya no saben por dónde parar. Se pueden gastar los billones que quieran y serán más contaminados. Pues había quien para millones y millones de coches y aviones, soltando toneladas de veneno cada minuto. Pero no, el asunto no es de temer mucho. Porque ya digo, cuando las Sagradas Escrituras hablan de un fin, no de un fin, no hubo un fin, porque la misma situación había estado un tiempo de un mes. Los ángeles caídos habían invadido la tierra. Los rebeldes, ángeles, creados por Dios. Dios no crea demonios, no crea rebeldes. Se rebelan como un gobierno que tiene un gobierno estable. Los países tienen que tener un gobierno, porque tiene que haber un orden. Tiene que haber una justicia, tiene que haber una ley. Porque si no, la anarquía es el caos mundial. Pero los gobiernos son imperfectos. Y sale entre los gobernantes alguien corrupto o varios corruptos que empudren, desprestigian el gobierno, que es establecido con un orden de justicia y lealtad a la nación. Bien, pues este sistema ya va a pique. Pero antes, fíjense, antes de que todo se derrumbe, y gracias a Dios, porque mucha gente sobreviviente habrá millones, esta gente sobrevivirá y dirá, gracias a Dios mío, Dios mío, que al fin respirar paz, alegría, prosperidad, futuro, salud. Recuerden que, por ejemplo, cuando la Alemania nace, la locura humana, por cierto, el Vaticano apoyó a Hitler, el concordato, Estado y religión, como siempre, porque también apoyaba a los norteamericanos al mismo tiempo, y a los ingleses, y a los franceses, y a los españoles, ¿no? O sea, el Vaticano apoya a todo el mundo, ¿no? Cobrando de todo el mundo, ¿no? Es decir, el Vaticano es eso, es el apoyo, va a decir, yo lo quiero, Dios con nosotros. Bueno, pues, llega ya un ajuste de cuentas para acabar con la maldad, con los monstruos, que desde la oscuridad están haciendo daño, forrándose ellos, haciendo lo que está a la gana, inmunes a toda justicia, y hacen lo que les está a la gana. Y pudren a la gente, y experimentan con la nación, y la llevan a guerras absurdas, que no dan para llevarse de gloria, y unas guerras perdidas desde antemano, que mueren millones, y quedan mutilados, y que arruinan la nación. Les da igual. Esa persona no tiene inconsciencia, ¿no? Les da igual. O sea, no, no, se inmuta. Puede caer toda la nación, muertos, cadáveres. Le da igual. Se ríen y todo. Qué mala suerte. Bueno, a lo mejor la próxima va bien. Bueno, pero antes van a ocurrir acontecimientos que van a paralizar mucho. Van a paralizar, quiere decir, la gente, obviamente, va a abrir los ojos. Porque Dios va a dar un punto de viraje a la historia de la humanidad, quiere decir, un punto de reflexión. La gente, claro, es lógico que si toda la vida le ha enseñado burradas, barbaridades, y ya, lo admiten como ley. Se le ha enseñado, el hombre mono, le ha volteado millones de años, que hubo una explosión hace trillones de años, y empezaron a hacer cosas, y no sé, insectos. O sea, y la gente piensa, bueno, pasaron cosas de no sé dónde, y se empezaron a crecer, se mezclaron con otras, y luego, y pasaron millones de años, y luego apareció el ser humano. De muchos monstruos, mezclados, y salen ya inteligentes, y con muchos pelos, pero luego más millones de años, y ya se pone bien. O sea, una barbaridad de caballo. Y que esas organizaciones se estén forrando, pero voy a sacar cosas, que ese va a ser el punto de viraje, ya lo veré. Ahí va a ser el, uh, da la vuelta, de 180 grados, volver otra vez. Es que, de los descubrimientos que tengo, sacaré los, en principio, los más efectivos. Y los más efectivos, porque eso ya será un punto de viraje a la historia de la humanidad. Hay rocas, lo digo, ya lo he dicho muchas veces, pero quiero decir, ahí voy a empezar, seguro, porque es lo más fácil, ¿no? Es lo más fácil porque hay cosas que yo sé en la Antártida, hay cosas que yo sé en Sudamérica, en Centroamérica, yo sé que yo sé en Siberia, que yo sé en Perú, pero ahora no vamos a ir todo el mundo, pero en España está centrado el mayor número de efectos para conmover el mundo, para conmover, abrir los ojos al mundo. Yo sé donde hay rocas, rocas, donde hay cuerpos de mujeres, dentro, perfectamente conservada, con la Mona Lisa, aquellas mujeres que no dijeron nada, todo lo callan, todo lo ocultan, todo misterio, encontraron una nave, que antes que hay varias ciudades en la luna, antiquísimas, pero que lo ocultan, cualquier cosa que no encaje con el hombre mono y la evolución, lo ocultan, porque hay órdenes y hay organizaciones que se inflan de hielo, son hermanadas, y dicen, no, no, más o menos, que el sistema continúe así, oye, que no, que si la gente despierta, nos vamos todos al garete, ¿no? Porque la gente dice, pero qué engaño es este, qué burral, y toda una masa de gente enloquecida, y destruyen todo, qué les va a pasar, ¿no? Bueno, pues, hay rocas con gigantes, los nefelín, los hijos de los demonios, lo dice la Biblia, no estoy inventando, hay que mirar, para algunos la escritura, bueno, la Biblia es eso, no, la Biblia es el libro de Dios, el libro de Dios, la guía de Dios, dónde empezamos, cómo nos hizo, qué pasó en la historia, por qué vino un diluvio, qué invasión de ángeles rebeldes vino, por qué esto, por qué lo otro, por qué la guerra, por qué las razas, por qué los lenguajes, por qué la muerte, las enfermedades, y cuál va a ser el fin de todo este caos que se ha creado durante tantos miles de años, es el libro de una guía de la vida humana, para saber de dónde venimos, quién nos hizo, por qué, por qué sufrimos, dónde vamos a parar, qué pasa si moremos, cuando no moramos, qué va a pasar, es una guía, para tener una reflexión, decir, oye, que hay esperanza, que hay futuro, que todo esto no es casual, entonces, hay rocas con gigantes, hay rocas con mujeres, rocas con mujeres, que son las esposas de los demonios, pero es largo de contar, lo digo lo más esencial, para que la persona que me ha visto en vídeos, diga, oye, que hay esperanza, que lo que está diciendo este hombre, hay pruebas, en internet, gracias a Dios, en internet, podrá ver usted miles y miles de fotos diferentes, que yo fui el pionero, ¿no?, hace ya varios años, y ahora mucha gente ha dedicado, y ha visto, pero bueno, si es verdad, mucha gente me ha escrito, me ha felicitado, hay colaboradores que me hacen vídeos estupendos, o sea, son generosos, tengo un equipo muy bueno, o sea, que fui el pionero de decir, sí hombre, hay rocas con gigantes, ¿dónde están los esqueletos de miles, de gigantes, esqueletos grandes y alto a la tierra? ¿Por qué los esconden? ¿Por qué los destruyen? ¿Por qué la UNESCO dijo que no se enseñe ninguno? ¿Por qué la UNESCO mandó quemar cientos de cajas con esqueletos grandes, que estaban los almacenes misionianos, que mandaban la UNESCO, que no se enseñan en la prensa alguna, sino los almacenes en sótanos, y luego los mandó quemar? ¿Pero no ven que es una atrocidad contra las humanas, señores? ¿Y cuánto creen que se llevó la UNESCO, para hacer esa barbaridad? ¿Cuántos miles de millones? ¿Qué se cree? Como la iglesia católica, trillones de dólares, y oro, toneladas de oro, ¿de dónde? De su trabajo duro, y de su esfuerzo, ¿sabes? El negocio de la religión menudo es, bueno, pues todo esto va a ser un caos, porque claro, un caos en el sentido que la gente va a despertar, si hay un montón de roques, y van a aparecer niños y niñas dentro, dentro, que no está muerto, la Mona Lisa no estaba muerta, quiere decir, en la nave de la Polo XX, que no estaba momificada, digamos, conservada, no muerta, no descompuesta, no era un esqueleto, era una mujer, que ya diré, esa mujer, ¿quién la metió allí? ¿de qué raza es esa mujer? ¿de dónde vino? ¿por qué la dejaron allí? Todo con lujo de detalle, eso las élites no quieren, Vaticano no quiere, la logia satánica no quiere, los reyes no quieren, los Illuminati no quieren, no, no quiere nadie, que las cosas sigan, así, ellos se ríen, se ríen, siempre están en el cuento las guerras, no, la paz, la paz, pero bueno, no firmamos la paz, que les gusta la guerra, hombre, que son sádicos, que les gusta ver con unas matantes, se gozan, ellos ven la televisión, mira ahora las tropas, qué mala paz, están muertos 10.000, bueno, tenemos más gente aquí, los sacamos de las cárceles, que vayan a luchar, se ríen de la gente, se cachotean, son sádicos, que la gente mate, ellos son como los niños que juegan con unos videojuegos, de luchadores, ellos juegan con las vidas humanas, ponen gente que se maten, a ver si hay suerte, y matan a todos los de este país, si no metemos a más gente, si no a la fuerza, son monstruos, anormales, eso van a acabar mal, todos, entonces estos descubrimientos, que voy a sacar, he dicho los más importantes, hay tantos, la cueva de Hércules, nadie la puede entrar, la han intentado durante siglos, y todos los que han intentado han muerto, España se perdió, toda entera, esclavizada a los árabes, por entrar Rodrigo, es historia de España, en la cueva de Hércules, no tenían que entrar nadie, tenían que poner los reyes de España, de Toledo, un candado, hasta llegar yo, el gran monarca, señores, proféticos, que yo entraría, rompería, entraré, ya los candados están rotos, entraré, con un montón de gente, y ahí verán, dos robots gigantescos, y la mesa, como un cronovisor, eso da miedo a la serie, que aparece un instrumento, en que se pueden ver, todos los crímenes que han sucedido, que se han callado, pues será atrocidad, de Dios mío, hay tantas cosas, que se han callado, porque los de a las alturas, no van a ir a la cárcel, no, ni reyes, ni papas, ni no, pueden hacer las variedades, que van unidos, si tú entras, yo entro, o sea, y ahí, a ojos del mundo, se van a ver, he puesto un ejemplo, los más simples, porque hay tantas cosas, pero podríamos estar hablando, de tal crimen, que desapareció, el otro, de la familia Rockefeller, que hizo esto, que no, no, lo más conocido, y ahí empezaré, un cronovisor gigante, que he hecho por Salomón, con dos robots, no hay quien entre, da miedo verlo, y el que entre, que no sea yo, acompañado, con que yo diga, lo pisotan a los robots, los de fulmina, son dos mules gigantescas, hechas por Salomón, para cuidar del cronovisor, de la mesa, la mesa de Salomón, hay textos antiguos, que se han escrito, que dice que Salomón, había construido, una mesa mágica, que se habían cosas en ella, del pasado y del futuro, lo que hoy comúnmente, se define como un cronovisor, que ya se está, perfeccionando, la técnica moderna, y eso dará, dará mucho que hablar, imagínense que, que mucha gente, de Reyes, de otros, de grandes, potentales, los crímenes y atrocidades, que han hecho, ¿qué creen que no va a salir? ¿Quién fue ya aquel destripador? ¿Qué creen que no va a salir? ¿Cómo en verdad murió, Grace Kelly, la princesa, o la reina de Mónaco, creen que no va a salir? ¿Cómo murió, la hermana de, la consorte, Leticia, la hermana, Erika, no va a salir? ¿La niña del cáncer, quien pagó millones, para arrastrar y torturarla, durante un mes y medio, varios personajes, va a salir? Eso da miedo a las élites, eso da miedo, y dice, que este lo saca, nos vamos todos a hacer puñetas, y se tienen que huir corriendo, se les hará retraer a España, a otro sitio, a Inglaterra, incluso, incluso, voy a decir algo que pasará, pasará insólito, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Mostraré pruebas, ¿sí es lo que voy a decir? Mostraré pruebas, no diré dónde, porque si las digo ahora, mañana, una hora después, ya están destruidas, van a la biblioteca, lo destruyen todo, y tal, como han hecho siempre. Pruebas de que yo tengo, aparte del gran monarca español profético, para hacer en España todos los descubrimientos más sensacionales, y la alianza y todo aquello, de que yo tengo más derecho, más derecho, por familiares antiguos, al trono de Inglaterra que el Charles este, y la Camila, es más derecho que él. Eso da miedo, ¿verdad? Da miedo que, bueno, como en España, a ver qué han hecho los rayos, pero nada, a borrarse, y eso todo. Pues yo haré cosas grandes, porque tengo más derecho, más derecho, y ya se mostrarán pruebas, y ya verá qué escándalo se realiza, los líos, que mató a Lady Di, la mataron, y al fallar, y todo esto. Todo esto da miedo, porque los descubrimientos serán un motivo de reflexión al mundo, que el mundo despierte, y Dios mío, pero qué engaño ha habido, ¿y quién hizo las ciudades en la luna? Y la nave, por lo menos una nave gigantesca, hay muchas cosas que llevaron a la NASA, en secreto, porque todo lo que descubren, es secreto. Kennedy, el presidente Kennedy, por decir, voy a acabar con todos los secretos, es abominable, y la palabra secreto ya, se lo cargaron a él, y ya diré quién se lo cargó a él, de verdad. Todo esto da miedo, soy el primero que hay más miedo, ¿a quién? A la gente no, la gente dice, ojalá, todo el mundo dice, ojalá que salga todo esto, o sea, me había esta pesadilla, pero a las relictes dan miedo, porque ya se les acaba ya, el mangoneo, y el forrarse, sobre todo el Vaticano, les doy mucho miedo, porque me conocen, de años, y lo bueno que tengo, gracias a Dios, es que me han querido eliminar mil veces, y no pueden, así lo digo, cojas tan bien, no puede, me río, porque los que intentan hacerlo, los que lo intentan, vienen, los pagan bien, no llegan a su destino, y en el camino perecen, y los que los pagan también, entonces, algún día se hará todo el historial, todo esto que será historia, y verá la gente, que indirectamente, limpia medio mundo de gentuza, porque mucha gente de las élites, estas estúpidas, pagan gente, bueno, esta es tecanosa, venga, ¿cuánto quieres? Venga, 20.000, toma 20.000, pero venga, es que, quítale, y no digas nada, venga tú, si no, estamos, te protegemos, han cogido, y los que han mandado, una cinta de coches, se han estrellado, han quedado de cuantitar la carretera, y los que los pagaban, al día siguiente, han atacado el corazón, y han muerto, y así no un caso, un montón de casos, y entonces me han cogido pánico, miedo, eso es bueno, eso me lo he dicho muchas veces, mejor que me tengan miedo, a que me tengan simpatía, descubrimientos, van a salir todos, todas, las pilas de Sarsamán, que las hizo, con qué función, no, es las murallas, que murallas, de qué, que están protegiendo, si arriba no hay nada, y porque una muralla, si podía entrar por izquierda o derecha, andando tranquilamente, hoy tienen que marchar las murallas, para llegar arriba, que no hay nada, o sea, o no hay de leer el Pascual, no, si el de leer el Pascual no había árboles, ni hierro, ni acero, y hay mil, estados gigantescas, de varias toneladas cada una, que hoy no se puede ni hacer, han mentido, todo lo que han dicho, es mentira, dice la Biblia, Satanás, el padre de la mentira, no lo dice la Biblia, así que, tengo el privilegio, gracias a Dios, de empezar a revelar todos los misterios, imagínense cuando saque, sacaremos varias, muchas, se abre una roca, eso será una suela de trabajo, se acerciona la roca, y verá que aparece, como la Mona Lissana, por la ponente de una mujer, que está bien, con un líquido, arrosado, conservante del material, del cuerpo, y se la reanima, y empieza a hablar, será impresionante, el reportaje más extraordinario de todos los tiempos, no una, un montón, y la dirá, bueno usted, los entiende, sí, sí, ¿dónde estoy tal? Bueno, estás en tal sitio, de España, de España, ah sí, ¿y qué hago aquí? Bueno, cuéntenos, ¿qué se acuerda usted? y la mujer dirá, pues yo estaba una mañana paseando por el campo, ¿no? y vi, con un disco, muy, muy, replanteante, mire, y me deslombró, y cuando abrí los ojos, me veo en un lugar, que había gente muy alta, muy, y gigantes, y dinosaurios, y tal, me asusté, Dios, donde estoy, un sueño, me asustaba, y alguien, con una cabeza alargada, dirá eso, me llamó con voz ronca, y al decir, impresionante, venga, ven, para que, no tengas miedo, te digo, vente conmigo, y vio que otra vez había otras mujeres, vivían en un sitio, como una cueva, muchas mujeres allí, y nos violaron, y tuve gigantes, eso cambiará el mundo, solo eso, porque dirán, bueno, eso a lo mejor es estos montajes, no, no, vamos a venir otra roca allí, a ver si que las he hecho yo, y vamos a ir a otro sitio, otra roca, y vamos a ir a mañana gigantes, y verás tú, la revuelta que se hará en todo el mundo, no, no, que no lo haga, que no, y dirán, el clero, y el vaticano, no, que eso puede cambiar, la gente, una psicosis, una depresión, que depresión, esta gente va a libertarse, va a alegrarse, va a hacer un tono de alegría, y de emoción, cuando se enteren que ya, los efectos que habéis creado también vosotros, la muerte, la guerra, el horror, la enfermedad, la violencia, se acabará, y que ya la gente va a vivir en paz para siempre, ustedes han creado la depresión, y la miseria, y la guerra, y el horror, todo eso, lo saben, ahí prepararos, prepararos, lo que veis en estos vídeos, que lo que viene va a ser, una liberación, como jamás ha conocido la historia de la humanidad, dice que lo he visto más al comenzar a suceder estas cosas, levante el seguidor, y alce la cabeza, porque su liberación se acerca, en el bajito de Lucas capítulo 21, prepararos, que la liberación, de las razones, de los animales, también de las aves, los peces, estallan en las mismas puertas. Bien.